Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos y juntos caminar Hacia el altar, directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, que tal, tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe y que todo acabó No queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, que tal, tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe y que todo acabó No queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca Tal, 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 tal ¡Suscríbete al canal!